... Se fue a Estados Unidos para sacar a mi hijo adelante y es día que no sabemos de él. ¿Hace cuánto tiempo de esto? Nueve meses. ¿Y ya lo han intentado buscar? Pues que ya lo buscaron, pero pues no aparece. ¿Se fue a buscar allá a los Estados Unidos más ingresos para poder ayudar a su hijo? ¿Para qué? Para sacarlo adelante de suficiencia renal, para un trasplante de riñón. ¿Un trasplante de riñón? Sí. ¿Y a quién le da el riñón? Sí, yo se lo voy a donar. A ver, entonces tiene nueve meses que no sabe de su marido, se fue al otro lado a buscar dinero para poderle hacer el trasplante. Sí. Y él no sabe si ya encontró a otra mujer o se murió o lo mataron o desapareció. Sí. Agarró a un pollero en Juventino Rosas. Sí. Y de ahí no volvió a saber nada. Sí. Ahora, ¿su hijo cómo se llama? Francisco Javier López Álvarez. ¿Y Javier tiene insuficiencia renal? Sí. ¿Qué le dijeron los médicos? Que sus riñones ya no crecieron y necesita un trasplante. ¿Y usted está dispuesta a darle ese riñón? Sí. ¿Y ahora qué pasa? Pues necesito que me ayuden para sus gastos. ¿Necesita apoyo económico para los gastos de trasplante? Sí. Pero antes del trasplante le pidieron a usted un estudio odontológico. Sí, para el dentista. ¿Qué necesita darle el dentista? Que le limpie todos sus dientes y que no tenga caries y le tape muelas si es necesario. O sea, primero hay que buscar al dentista. Sí. Para que le haga este trabajo y le dé certificadamente que ya no tiene ningún problema con la dentadura. Después de eso vendría lo del trasplante, ¿en dónde se lo realizarían? En Querétaro. ¿Ya ha ido usted a Querétaro? Sí. ¿A dónde? Al hospital general. Allá le están atendiendo. Sí, ahí es donde va a ser el trasplante. Y ahí, ¿qué requiere usted una vez que ya tenga el estudio, de que Javier está limpio de su boca, que ya pueda hacer? ¿Qué necesita para el trasplante? Que nos hagan un estudio, que me hagan un estudio a mí del, pues que soy compatible. Y una placa de cuál riñón me van a quitar. Ok. A mí. ¿Ese estudio todavía no se lo hacen? No, todavía no, porque no sé cuánto. La otra vez me dijeron que me salían 10 mil, ¿verdad? Pero no sé si sea más o si a menos. Ahorita lo más importante es que usted tenga un certificado médico de que él ya está limpio para cualquier intervención quirúrgica. Sí. Y después vendría la segunda parte. De que me hagan a mí una placa de la cual riñón me van a quitar. Y la otra es de que el del compatible. Ese ya vendría después. Sí. Una vez que ya tiene el que su boca está limpio. Ya de él, ya de él. O sea, ahorita lo que yo quiero es que nos podamos concentrar. Seguramente alguien está viendo la televisión. Sí. Algún odontólogo, algún dentista que le pueda hacer este trabajo. Sí. Y que le hiciera la limpieza de su boca a Javier y que le diera a usted el certificado. Y entonces ya se va a usted. Se va a ver y te lo llevo al dentista. Y yo le ofrezco una segunda entrevista para que ya nos situemos directamente lo que necesita para el trasplante. ¿Sale? Sí. Dígame usted su dirección, por favor. Es calle Agustín Melgar, número 32, Colonia La Cruz, San Miguel Octopan. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Tres. Tres. ¿Con su marido? ¿El desaparecido? Sí. O sea, ¿ya tenía tiempo con él? Sí, ya tenía unos 22 años. ¿Ya tenían 22 años? Viviendo, sí. ¿Se casaron? Sí. ¿Se casaron? Pero pues se presentó esto y se pasó. Y se fue. ¿Qué cree que le haya pasado? Pues, ¿quién sabe? No se sabe nada. Vivirá, no vivirá, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Qué le diría a los médicos o odontólogos que la están viendo ahorita por la televisión? Pues, que me apoyen por mi hijo y se los agradezco mucho, con apoyo económico.